Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy descansamos en Twitch a menos de que salga jugador, si ahorita en SBC tenemos un jugador importante, estaremos en directo en Twitch, pero tenemos contenido nuevo, especulación de Team of the Season a pesar de que ya tenemos cierta confirmación de lo que puede llegar a pasar, pero vamos a ver si EA tiene para nosotros alguna novedad, también otra cosa, tenemos confirmación del Player of the Month de la League One, que ahorita lo pondré, porque además de la confirmación sabremos el día de lanzamiento del SBC del Player of the Month, pantalla de carga, no hay pantalla de carga, yo no sé si necesiten más confirmación que eso, pero obviamente Team of the Season no va a empezar el día de mañana, cabros, no lo esperen, lo que sí podríamos esperar es Warm Up, que ya sabemos de qué va, SBC especiales y todo ese tipo de cosas mejoras para preparar en Team of the Season, entre otras cosas, entre otras cosas, hay algo en tienda especial, pack de jugadores especiales, medio tiempo, medio tiempo, nada, nada especial en la tienda, objetivos chicos, tendremos algo en objetivos, estrellas de plata, objetivos diarios, Frank Lampard, nada en objetivos, hoy pinta para otro día de vacío, y por favor EA déjenme descansar, por favor, no, que era el que quería eh chicos, este Cold era definitivamente, era el que me hypeaba más, de los dos que estaban filtrados, también está Nesta, que tendrá que salir eventualmente, más, más tarde que, que más pronto que tarde, o más tarde que nunca, como se diga, tiene que salir, Ashley Cole, hermanos, no le saqué la review a Ashley Cole, pero lo probé en época de Team of the Year, y me gustó muchísimo, me parece un muy buen lateral, y dependiendo del precio, me puede parecer un muy buen SBC, hablando de los stats de este Cold, ¿por qué me gusta tanto? Porque es un jugador que defensivamente parece espectacular, tiene un muy buen ritmo para un lateral, y tiene una muy buena movilidad, si bien el regate no es el lateral más trabajado, en el lado ofensivo no es el más trabajado, sigue siendo bastante decente en esto, pero principalmente eso, es un lateral defensivo muy muy flexible, muy fácil de usar, que también siendo inglés, curiosamente no tiene links tan malos, Lo más importante con Ashley Cole, chicos, precio de la carta, precio, y por qué tan caro, plantilla 87, 180k más o menos, plantilla 85, 70k, van 250, 310k para Ashley Cole, espectácula, en mi opinión, ¿por qué digo espectacular? Porque a diferencia de Figo, este Ashley Cole, si es más barato que su carta en el mercado, costará entre 310, 320k, y la carta en el mercado cuesta 350k, es un descuento del 10%, entre el 10 y el 15%, y si tomamos el precio de Ashley Cole, pre-filtración, que era de 440k, estamos hablando de un descuento de 130k, que es como un 30% descuento, está bastante bien, chicos, entre un 20 y 25% descuento pre-filtración, está muy muy bien el precio de este Ashley Cole, ahorita para cerrar con el video voy a hacer algunas comparaciones con otros laterales que son populares en el juego, no voy a dar spoilers de si me gusta más o menos, solamente comparaciones por stats y también hablar del Play of the Month de la Ligue 1, además de eso, como es costumbre, partidos de primera línea, Manchester City Arsenal, Barcelona Atlético de Madrid, PSV Ajax, los sobres son normales, supongo, el sobre de grupales, bueno, el pack de 45k creo que es, es un buen sobre. Esto es lo que hay nuevo el día de hoy, vamos rápidamente a hablar del Play of the Month y comparamos a Cole para cerrar con el video. Aquí está la confirmación del Play of the Month de la Ligue 1, que es Openda, chicos, era el que más probabilidades tenía que ganar, porque hizo 6 goles en 4 partidos, creo que con asistencia y un man of the match. Como pueden ver, Openda no salió en SBC, ¿por qué no salió en SBC? Es porque el SBC va a estar el día 25 de abril, aquí lo marca. El día 25 de abril es el próximo martes, no sé por qué han estado haciendo esto con los Play of the Month de la Ligue 1, no estoy ni a favor ni en contra, solamente me parece un poco raro que sea la única liga donde tenemos confirmación, y una semana después el SBC de los Play of the Month. Había excepciones, pero en la gran mayoría de casos, cuando se confirma el Play of the Month de manera oficial, el jugador está en SBC. No sabemos la media de Openda, chicos, pero tengo un presentimiento de que por la época del juego en la que estamos, a este Openda lo van a chitar bien. Yo siento que hay buenas probabilidades de un doble 4 y siento que hay probabilidades de un más 2. Yo, es algo personal, chicos, porque Team of the Season va a empezar literalmente 3 días después del lanzamiento de este Openda, así que mucho ojo, es un SS que a mí a nivel personal me emociona. Creo que es una carta muy chetada porque, como pueden ver, la base, chicos, es espectacular. O sea, tiene su definición, top, posicionamiento, ritmo perfecto, físicos brutales, cabeceo perfecto, salto perfecto, buena movilidad, regate ahí más o menos, pero es una carta que pinta muy chetada. Ahora, regresando al tema de Ashley Cole, muy buen SBC, en mi opinión, brutal, y como pueden ver, el SBC ya te bajó. Te bajó, bueno, la carta en el mercado ya tuvo un bajoncillo de precio y estoy seguro que puede bajar más. Pero quiero compararlo con otros laterales populares, porque yo en su momento, en época de Totis, lo comparé mucho con Capdevila World Cup. No estoy diciendo que sea mejor, pero me parece una buena comparación para este Ashley Cole. Otros laterales izquierdos que estén más o menos establecidos, en ese perfil, podríamos hablar de Sinchenko, tal vez, y Zambrota, que también es SBC y tiene esa posición de lateral izquierdo. No les puedo decir si es mejor o peor, y ya tengo una respuesta, pero es un muy buen lateral, chicos, porque defensivamente, en mi opinión, comen la misma mesa de Capdevila y de Zambrota. Es muy, muy bueno defensivamente, y en términos de movilidad, es un lateral muy flexible. Tal vez Sinchenko será mejor, no lo sé, les adelanto más tarde. Pero es una muy buena carta, chicos, tiene buenos in-games, está bien equilibrado, lo que dije, tiene buena distribución, tiene buen regate, y los defensivos que son dignos de un central para un lateral. Muy buena SBC, yo quería muchísimo que saliera, creo que lo hablamos cuando salió el primer SBC Totis, que fue Pires, yo quería que ya destaparan el hecho de sacar SBCs y conos Totis, porque me emocionaba mucho este, y está la posibilidad de un Van Der Sar, está la posibilidad de otros jugadores, un Bidich, chicos, un Bidich estaría espectacular. Pero bueno, pendientes con la review de Ashley Cole que se viene más adelante. ¿Qué opinan, chicos, de la confirmación oficial de que Totis empieza la semana que viene, ¿les gusta o no les gusta? ¿Qué opinan del SBC de Ashley Cole, que a mí a nivel personal me parece brutal? ¿Y qué opinan también de Openda como el nuevo Player of the World? ¿Creen que esté bien el SBC? ¿Creen que sea decepcionante? Ahí déjenlo en la cajita de los comentarios. Ahí nos vemos en Twitch en unos minutos. Y también pendientes con la review de Ashley Cole que tiene que salir en las próximas horas. Por el video distrito a todo, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!